El 11 de septiembre del 2001 George W. Bush se encontraba en una escuela primaria de Florida en la que los alumnos leyeron un texto que parece contener un código ritual relacionado a los ataques del 9-11. Uno de los fenómenos más interesantes jamás presenciados a escala global de sincronicidad sucedió la mañana del 11 de septiembre del 2001. En el momento en el que se realizaban los ataques al World Trade Center de Nueva York una maestra afroamericana de la escuela primaria en Bouquet, enseñaba a leer a sus alumnos con el presidente Bush como invitado. Con una técnica hipnótica de pedagogía que resuena como un mantra, la maestra hace repetir a los niños las siguientes palabras, «Kite, it, plane, estel, must», las cuales pueden ser ordenadas para decir, «Kite plane must it estel, avión con meta debe golpear a cero». Un «Kite plane» es un avión controlado a través de señales de radio, lo cual bien podría ser sinónimo de un drone, un avión o tripulado como los que usa Estados Unidos en Irak, Afganistán, Libia, Somalia, entre otros países. Se ha sostenido en varias ocasiones que los aviones que impactaron las Torres Gemelas no fueron aviones comerciales sino justamente drones, aviones papalote o cometa. Las Torres Gemelas, por supuesto, estaban hechas de acero. Surge un escalofrío indescifrable al ver el vídeo y escuchar a los niños repitiendo como en una especie de ritmo y rito vudú estas palabras, como si fuera una escena de Rosemar y S. Babi. La pregunta evidente es si esto es una coincidencia o un rito orquestado por los mismos autores del ataque del 9-11 como parte de la psicopompa de la ceremonia más única de sacrificio. Los Conspiracioncitas sostiene que todo es parte de una organización con tintes satánicos, donde cada detalle pedece a una numerología y un simbolismo meticulosos, como el hecho de que Boo siguiera leyendo la historia para niños, de Petgoat, la cabra mascota, una vez que ya se le había avisado que el ataque sucedía en ese momento, siendo que la cabra se asocia con Pan, Bapomet y en algunos casos, por añadidura, con Satán. Sin embargo tal vez sea aún más significativo que la lección de lectura que estaban recibiendo estos niños simplemente fuera una manifestación sincromística de la conciencia que permea el universo, es decir, la maestra de esa escuela en Florida decidió enseñar a sus alumnos esa combinación de palabras sin saber lo que estaba haciendo, como médium de una información que se manifestaba en la conciencia planetaria, de igual forma los, electrogallogramas, del proyecto de Princeton, Global Consciousness Project, registraron afectaciones en su medición de la conciencia global minutos antes del ataque de las Torres Gemelas y el científico Dean Radin notó en su investigación una tendencia en cientos de personas a tener premoniciones de este acontecimiento. Fue este mantra entonado por pequeños alumnos afroamericanos un canto ritual de la élite programativa a una manifestación de la conciencia global, del Logos saliendo a la superficie, de la conciencia global, del Logos saliendo a la conciencia global, del Logos saliendo a la